...que no va a ser soñor, ¿no? Villarreal me parece, Villarreal, la barrera... ¡Gol! ¡Dibuca a Sergio Daniel Martínez! ¡Buca 1, River 0! Se va a pegar Villarreal, la pelota de la barrera, se desvía... Martínez 776.420 pesos La recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino ¡Martíeeel! ¡Gol! ¡Allí va Batalde! ¡Allí va el Torero! ¡Salvo a Costanzo el Torero! ¡Gol! 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 En la bombonera, en el Superclásico del Fútbol Argentino... Valchino, pegado. Palermo que no juegue. Otra vez Guillermo. Guillermo, Guillermo. Sigue Guillermo. Está con 9. River está con 10. Y Boca tiene un penal en el partido. Segundo tiempo. Palermo. Palermo. Cántalo, 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 cántalo. Gol de Boca. Gol. Gol. En el área Palermo. Hay 3 de Boca contra 4 de River. El centro que ya viene la buscaba Palermo. Arriba. ¡Gol! Gol. 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 Signoras y señores, se viene Palacio. Palacio, Palacio. Si llega Chávez, llega Chávez, llega Chávez. Palermo, 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 Palermo. Cantalo, 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 gol de Boca, su goleador histórico, Martín Palermo. GOOOOOOOL! Allí va Monzón, el que no marca de Ferrari, mire Monzón, Monzón, es una locomotora. Monzón, qué bien Monzón, ahí está el que la dejaba para mí. El golazo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Boca! Otra vez el Chileno Otra vez Gary A ver Un zurdo y un derecho Va el zurdo Palermo no pudo Palermo no pudo Palermo el segundo ¡Gol! 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 El último clásico de Martín Soñó Y lo hizo realidad A los 30 minutos Con gol del eterno Martín Palermo Para ver si Boca puede empatar o no Allí va Riquelme al arco ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Gol! Lo perdieron a Medina Siga TV Salaria Viene al centro ¡Gol! 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 Buscando tocar la primera pelota del partido Viene el córner Val envío ¡Gol! 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 De Pipa ¡Gol! 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 De boca De boca De boca Del Pipa De Beredito Su revancha ¡Gracias!